¿Y qué tiene de especial este sitio? Porque Aspen siempre se dice que es el sitio donde vienen los millonarios a esquiar y a pasar sus vacaciones. ¿Es verdad o no? Sí, es el sitio más caro, uno de los más caros del país y donde vienen todos los millonarios. ¿Millonarios con B? Con B. ¿Es normal que caigan estas nevadas aquí en Aspen? Sí, aquí cuando cae, cae fuerte. ¿Estamos muy altos? A 2.400 metros de altura. ¿Y cuándo se fundó este pueblo? ¿Por qué se fundó este pueblo? Se fundó en 1870 alrededor y era por las minas de plata y luego la plata perdió todo el valor y creo que fueron 1940 y algo que empezaron a usarlo para entrenar a esquiadores, para llevar esquiadores a la Segunda Guerra Mundial. ¿Militares? Sí, y así es como empezó lo de Aspen. Aquí la verdad que la nieve es de las mejores que hay en el mundo. Es famoso por su powder, tipo champán, que es nejero y seco. ¿Nieve champán? Nieve champán. Bueno, te estás poniendo como un muñeco de nieve, Javier. Mira, y ahí tenemos relojitos donde te dicen, por ejemplo, la temperatura que hay arriba. 5 grados bajo cero en la cumbre de la montaña de Aspen. ¡Hala! Vámonos a esquiar que además ha parado de nevar. ¡Qué emoción! Vamos a subir a lo alto de la montaña de Aspen para ver a nuestro madrileño esquiar. ¿Y estamos viendo el pueblecito de Aspen? Sí, aquí vemos el pueblo. ¿Qué es nada? ¿Minúsculo? Bueno, pero tiene mucho dinero. ¡Qué suerte que hasta ha salido un poco el sol y podemos ver esta vista maravillosa! Estamos en lo alto de una de las montañas de Aspen, Ajax. Sí. La primera, ¿no?, que se abrió como estación de esquí. Sí, es una pena que no podamos ver porque aquí tenemos Maroon Belt, que es una de las montañas que más se ve. Es la que ves en la Paramount. ¿Ah, sí? ¿Cuándo empiezan las películas? Sí. De la Paramount. ¿Y está ahí enfrente, en Colorado? Justamente aquí. La está cubriendo esta nube. ¿Qué años tienes, Javier? 62. Oye, pues sigues estando en forma, ¿eh?, como para tirarte aquí desde lo alto de la montaña. Todavía puedo. ¿Vienes mucho a esquiar? Normalmente esquio como unos 10 o 11 días al año. Antes esquiva mucho más. Te voy a dejar esta cabalita. Vale, estipendo. Te la pones en el casco. Vale. Y yo te espero abajo. Vale. Y luego me enseñas las imágenes, ¿vale? A ver si no me pego contra un árbol. No, hombre, espero que no. Javier, dame tiempo y te voy abajo. Nuestro madrileño en Aspen. ¡Sí, señor! Frena, frena, frena. Ahí está. ¿Qué tal ha ido la cosa? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto se tarda en bajar desde lo alto? No sé. Si vas, los buenos, lo pueden hacer yo creo con 6 o 7 minutos. Ahora vamos. Espera que me quito esto. Misión cumplida.